Este miércoles la Delegación de Ciclismo de Ruta de Pérez Celedón comenzará su actuación en los Juegos Deportivos Nacionales 2017 cuando enfrenten sus primeras pruebas en el sector de Tucurrique. Como vemos en estas imágenes el equipo salió a rodar hoy para ir conociendo un poco el terreno que les espera en las pruebas de este miércoles. Hacia arriba vamos a Ciquirres, a la izquierda y a la derecha Ciquirres, a la izquierda Turrialba y la otra calle que va hacia Tucurrique. Este es el equipo de Pérez Celedón, Comité Cantoral de Pérez Celedón, algunos ausentes, el prejuvenil Cristian Rodríguez que viaja hoy, los infantiles Luis Armando Sáenz, Mario Navarro y la campeona nacional Glenda Madrid, tampoco está aquí en este grupo, viajan hoy en horas de la tarde. Uno de los asistentes, delegado José Pérez, el mecánico por allá atrás, lo vemos allá Freddy Ceciliano, y aquí el equipo juvenil, son los cuatro primeros con Fabián León, Emerson Vega, ahí está el alemán Valverde, Coby Chinchilla, luego un hombre del cuerpo técnico, de azul, se trata de José Chinchilla, Daniel Rojas, juveniles individuales, Daniel Rojas, Daniel Arce, Andy Montenegro y Alan Mora, un infantil, Santiago Quesada. El ciclismo de montaña le dejó cinco medallas a Pérez Celedón, ahora es el turno de la ruta donde sobresale Glenda Daniela Madrid, quien también es llamada a buscar una presea, ella tiene tres de oro en este ciclismo de los Juegos Deportivos Nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!